Luego de que se protagonizó una fuerte riña en la colonia Morelos, entre varios vecinos que se encontraban alcoholizados, una joven terminó lesionada debido que al intentar defender a un familiar, fue apuñalada por la espalda, motivo por el cual se encuentra internada en la clínica 2 del Seguro Social. Fue durante las primeras horas de este domingo que en la calle 56, una joven requería atención médica luego de que fue herida por un arma blanca, motivo por el cual paramédicos de Cruz Roja se trasladaron al lugar para brindar la atención. Al momento de llegar, los socorristas atendieron a la joven de 20 años, quien presentaba una herida en el lado izquierdo de la espalda, motivo por el cual le brindaron los primeros auxilios y la abordaron a la ambulancia para trasladarla a la clínica 2 del Seguro Social, mientras que elementos de la policía municipal llegaban a tomar conocimiento. Familiares de la joven relataron que la lesión se la provocó un vecino del sector con el que sostenían una discusión, así que los uniformados comenzaron en su búsqueda, sin embargo, no pudieron dar con su paradero, motivo por el cual se tomó conocimiento de los hechos para que la afectada acuda a interponer su denuncia de manera formal en las oficinas de la Fiscalía General del Estado. Para RSG informó, Christopher Banegas.